si porque lo que interesa es me imagino en el proceso ese es botarle la leche eso es lo que interesa si no pero no nos va a quedar bueno ah no ya monito ya vi que nos acabemos decirle que se abra traigan las tablas eso después hablan ahorita estamos grabando llamando la foto va que es 5x5 es 5, 6x6 perdón este hay hormiga otra vez que están en el proceso después de freírla se le pegan una enjuagada y se lavan se pelan la papaya madura esta pelando la meli pero realmente no van a alcanzar esta papaya anda a tremar tontún anda a traer ella esta serie si anda a traer la serie que es que la fatima no la pela bien la fatima no la pela bien la fatima no la pela bien que nos ha aprendido a pelar bien la pele bien que le quedo así que a veces la tenés cueruda que bárbaro la tía celia miren le tengo un susto ya no hay mas aparente mira que agua estacando de arriba miraba yo gritando yo al buey le avalaba y cuantas veces ha visto que se le lava al buey bailando y empiezan a pitar desde la como si en la magia pitar bastante desde la galera pi 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 y a tía celia se imaginó un montón de cosas imagina yo si le trato de ayudar a tía con eso yo le trato de ayudar a tía con eso ay la papaya de la patita chiquita y la papayita de la patita ay pues si bicha cortamela así vaya así ve así ve no se ay de ahí se vuelven a lavar así no se quien te lo frio bicha se vuelven a lavar así si así se vuelven a lavar vean el video por si acaso ahí esta sacalo sacalo y que van a tener si están bien tiernas agua queremos no por eso les dije que las otras eran pues no espérame es que estas papayas estas papayas no estas papayas las semillas las traen aparte que no vieron las bolsitas trabadas con semillas semillas que es cierto vaya miren entonces aquí tenemos el de papaya es que es muy tierna la veo yo jayó muy poquito nación un ganyo si yo también para la reidentula y si furul ли nos quedamos con ganas no es que solo así se pueden comer ya no moleste jajajá como que si furula y falta el empastizador jeje la mojo ese ese es la amoja yo se la amoja y no le digo pues aparta la por mitad parte la por mitad fátima y si no las pico yo con la tabla yo he hecho por eso y como que empanizado que no así como como este sí como papá como papá va a quedar como papá si es que mire es que la fátima lo partió al revés la partió así y era lo largo pero es que mire la fátima como la partió es probable pero como uno tiene que caer bien te vamos a dar a probar si está corrigiendo si está corrigiendo este corrector le voy a mire la papaya de la que ya está mejor mire te voy a contar algo ahorita que me metí a tiktok yo puse en el buscador como empecé que en el buscador y toque el buscador así tranquilo hermano despacio y pone mira tum tum y ha puesto allí mira como planear hijos jajajaja y si esto dice te doy cinco mil dólares tiene que tener los cinco mil dólares ahí enfrente y si no que te lo de él hay que chiquitilla la que sacó la alma mire ve genoveda como que este melón y yo estoy perdiendo para que comamos la comamos ya porque tengo que comer no me querían que la comamos ay ya lo borraste en que momento me he borrado el aporte y lo quitó esto mirar y ahí dice ay si mira las camiones mirame 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 imagínese lo que anda preguntando tonto voy a comprar tu guarda no no si eso no cuesta tanto como no planeamos eh 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 no cuesta eso no quiere decir que lo venga buscando eso también va pues vete y a descanso llegate a mi casa para que? va a enseñarle le va a enseñar paty yo voy a ir a visitarte la secreta le enseña como se hacen los hijos a paty hoy si paty voy a ir pero mire enseñale bien si yo le voy a enseñar ajá si mañana hago un hijo mal culpa suya va a ser culpa tuya ajá si yo miren ahorita ya le doy el toco le doy el toco allá viene machi machi viene sacando el dedo allá pobrecito machi dejalo va y entonces yo creo que le van a acabar la gasolina a ver tantos viajes para allá y para acá y no solo anda a traerlo esto arrepentido de haber traído miren cuantas manos laboriosas ve haciendo de este cuantas manos lujuriosas va lujuriosas como? este viejo es una lujuria piensa si como se volvió te felicito prima te felicito pa que sigo es una lujuria piensa ay no es una lujuria piensa es que es walter es yo no se la mire walter toma toma alma que nunca ha hecho papas fritas en usted si te voy a dar un no tampoco lo esté maltratando pobre genesis si mire estas viejas están haciendo papaya porque vamos a hacer papaya frita si vaya esta madura yo le puse si pero no de esa si necesitábamos es de probar la madura y es de probar la tierna a ver como esta mejor y a vos que no te gustan mas maduras me gustan mas maduras no maduras me gustan a mi a mi me gustan mas maduras a mi tambien ajá aunque a la hora del hambre uno cualquiera come pero son mejor maduras es que hagamos sope papaya vos mira aquí que ya esa sodoma la tuya Kike te voy a quebrar la papaya no se la estén comiendo que ni van a tomar buen hombre que no para freírla son ey de veras esa ley la vamos a poner siempre va pero no la como porque dejen esa sodoma no se cumple oca la rompio pero y quien fue el que me dijo probar yo se cumple se cumple nosotros cuando cumplimos cumplimos lo que yo bebe allá viene macho ya con el refrigerio venga macho gracias ahí trae el refrigerio jeje de verdad garrita el refrigerio nos trae ya se porque va a almorzar hasta ahorita una papaya madura le salio y no pues mejor ey de ese palito salieron asi babo si pero esta bonito el despavillo que vamos a tener aqui bajo las culebras y todo porque ahi viven culebras a veces ahi vean quien va a hacer porque vamos a hacer el que usted ay vos ayer ayer que venimos ayer que veníamos con la toso para abajo venia a partir de risa por todo eso porque la bizarra me dice el hueso no vaya a dejar la pata no si aqui la va a llevar la moto le digo jajajaja por decirme que suba la pata no vaya a dejar la pata no si la va a llevar la moto que suena muy bien si suena o no es que el dia ay el que le dice ray mira vale dale vuelta fui aqui tenia ha y no hay que echarla asi asi que chaval a pie mejor si quiere ir por el viejito Nelly tiene manos de chef hay unos bodoques allí yo lo puedo decirle a usted Nelly no, yo no lo puedo decir allá en la galeta yo lo puedo decirle a Nelly le dije bodoque oye que a David le dije bodoquito no, allá hay bodoque oiga, yo lo puedo decirle a la Fátima no friegues ya bromean ya estará caliente si, bye entonces gente no se les olvide que aquí vamos a estar en esta serie espeluznante en una serie muy pero muy y como que y como iba a ser si ya estaba lloviendo ah, bye grabando espaldas grabando espaldas ahí está ¿quieren que regresamos con otro video? do a ¡Gracias!